La Sagrita La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa Estamos en alerta sanitaria por lo que se invita a la ciudadanía retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa Cuídate y cuídanos Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse La Sagrita La Sagrita